Mi patria será muy angosta, pero que tal su extensión, no más de purita costa, le gana cualquier nación. ¡Iba a Chile, mi hermosa patria! Mi pueblo será muy pobre, pero de alegre que tal, pues en vinos y en amores, nadie nos puede ganar. ¡Iba a Chile, mi hermosa patria! 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 ¡Iba a Chile, mi hermosa patria!